¿Por qué necesitamos jueces sin rostro? Necesitamos porque, sinceramente, el Ministerio Público y el Poder Judicial hemos visto como, por ejemplo, el presidente de la Corte Superior de Justicia y de Libertad siendo amenazado, vemos como muchos jueces tienen miedo de emitir una sentencia apropiada porque están con el temor de que a sus familiares les ocurra algo, sean asesinados. Hemos visto lo que ha ocurrido en el Ecuador. A la semana del grupo criminal que invadió el canal de televisión fue asesinado el fiscal. Hay que pensar también que muchos de esos criminales que están siendo combatidos en el Ecuador han llegado al Perú. Desde el mes de julio yo presenté el proyecto de ley de terrorismo urbano. Yo me antecedí a ese problema y ahora estamos presentando para la protección de fiscales que investigan y para los jueces que van a dictaminar una sentencia en contra de esas bandas criminales, el protegerlos. Yo he escuchado muchas veces que hay que sacar al ejército de las calles. Es cierto, que ya se intimidan, intimidará pues un poco. Pero lo que tenemos que hacer es acciones de inteligencia concreta. Tiene que trabajar todo el Estado, las agencias de inteligencia, tanto del ejército, de la Policía Nacional, de la Marina, de la Fuerza Aérea. Ellos tienen mucho conocimiento y precisamente tienen que percibir como objetivo de guerra, de una guerra... Objetivo militar. Objetivo militar. Tal como se ha hecho en Ecuador. Un objetivo de baja intensidad en lucha contra el crimen organizado. Reduzido por el que te da sal los ejércitos de la Fuerza Aérea.